Un tema de... de mi Dios, cuartetero, Carlos Lamona Jiménez, amén. Machuca, autor que se nos fue de gira, el señor Ricardo Verón, bajista de Lamona. ¡Vamos muchachos! ¡Vamos muchachos! Hace justo un año, era tan frágil y bonita, nos conocimos en la iglesia. Después de orar, después de misa, casi 21 ella tenía y yo, cuarenta y tantos años. No me importaban las edades, pronto nos enamoramos. Nunca me habló de su familia, solo sé que no tiene padre. Él se marchó hace muchos años, abandonó a su pobre madre. Una experiencia parecida, había tenido yo a dos veinte. Me dijo, le habré expreso por si vuelve, para su rostro nunca verle. Ella vio en mí, lo que no tuvo, y yo vi en ella mi pasado. Yo amé sus ojos y sus manos, fui su refugio enamorado. Iba a esperarla a su oficina, iba a esperarme a mi trabajo. Era un amor tan diferente, muy especial y desesperado. No, no, no puedo entender, cómo es el amor, no mide la edad. Ah, 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 ah Una mañana en que llovía, hacía frío, la verdad que no la esperaba Entró a mi casa tan sonriente, con toda su ropa mojada Me dijo Hugo, mira, voy a contarte de mi familia, de mis padres Me preparé para escucharla y puse un beso entre mis labios Pronoció el nombre de su madre, cien mil puñales me clavaron Cerré mis ojos fuertemente, sentí el terror de cuando está de su madre Había sido mi esposa, nunca pensé que en cinta estaba Cómo entender que era mi hija, la que de mí se enamorara Yo me levanté, me fui sin silencio, llorando me marché para siempre Preferí que ignoren que soy ese hombre Te quiere y no quiere, por favor, no me odies Te empedía, señor, vida te pido Demasiado, es muy feo todo esto Sufrirá el dolor, pero debe ignorarlo Que se enamoró, que él iba a imaginarlo No, 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 no puede ser Que esta realidad No, si va a tocar Tú debes ignorar Tú ¡Copana! Que lindo, ahí va Gracias Ricardo, gracias Machuca, gracias Mona por tan hermosos temas Muchas gracias Muchas gracias